El proyecto está siendo financiado por UNSA Investiga A través del código IVA 71-2020 Estamos ejecutando este proyecto debido a la pandemia Hemos tenido un retraso en la adquisición del equipo Por la alza del dólar Estos equipos son muy carísimos Hoy día estamos concretando ese hito del proyecto Este proyecto tiene bastantes impactos Impacto académico para empezar Como han visto este instituto de investigación Actualmente cuenta todavía con equipos analógicos antiguos De los años 60 Todavía están usando papel Todavía aplicando métodos clásicos Entonces lo que nos va a permitir Primero esta estación Es que vamos a modernizar la adquisición de datos El procesamiento de datos se va a optimizar Vamos a tener mayor precisión y rapidez En la localización de sismos Que van a ocurrir alrededor del equipo Lo que es más importante No solamente vamos a hablar de sismicidad Vamos a hablar de otros aspectos De gestión de riesgos Algo que está muy en moda en nuestra ciudad Estamos viendo que últimamente hay una serie de sismos Entonces este aparatito es lo más maravilloso Que podemos tener a nivel de todo el Perú Podemos decir porque nuestra universidad Es la única facultad que prepara ingenieros geofísicos ¡Suscríbete al canal!